¡Feliz Navidad, mi gente! Que pasen unas hermosas fiestas con la gente que aman, que tanto quieren. Les deseo de parte del canal y vamos a probar este mapa del panita IceRunAid. Creí que no la pone el Browstone en un muy buen tiempo. Pero bueno, mi gente, vamos a darle este mapa de Navidad como especial navideño del canal. Hoy, 24 de diciembre, espero que tenga una feliz Navidad a todos mis suscriptores, miembros del canal. Gracias por apoyar siempre aquí, les agradezco mucho. Pero Estefano, el 24 no es Navidad, es Nochebuena. Bueno, gente, hoy lo festejamos con un custom, hoy 24 y ya mañana que es Navidad. Vamos a hacer un directo tipo tarde de noche para festejar Navidad con todos ustedes, ¿ok? Pero les tengo que decir que yo siempre he festejado Navidad el 24. O sea, yo toda mi vida, desde que tengo memoria con mis dos familias, siempre, siempre he festejado Navidad el 24. Y el 25 es el repollo, el recalentado. O sea, literalmente, el 25 se celebra con lo que sobró el día anterior de la cena navideña. O sea, literalmente, o sea, yo no, yo como tal, no he celebrado el, el 20, el 25 como tal. Yo sé que es Navidad, yo sé que el 24 es Nochebuena. Pero yo como tal, yo solo he festejado por, uy, la marcha. Qué bendición, loco, qué bendición. Yo solamente he festejado Navidad, pues, el 24. Déjenme saber en los comentarios si ustedes han festejado Navidad, bueno, si festejan Navidad el 24, 25. Por ejemplo, yo sé que los gringos celebran Navidad como tal el 20, 25. O sea, como tal el 24 es la cena y ya en la madrugada o en la mañana, pues, ya abren los regalos. Yo hago las dos cosas del mismo día 24, loco. Me gusta más celebrar el 24, ya estoy acostumbrado. Y eso es porque lo vi en mi pobre angelito, ¿no? Que celebra Navidad así de que el 24 la cena y el 25 los regalos. No lo sé, men, lo vi en mi pobre angelito, ¿no? Ustedes, ¿cómo lo celebran, chicos? Vamos a abrir esta puerta por acá. Tenemos otro fusible por aquí. Y tenemos aquí un hombre de galleta, un hombre de jengibre. Uy, vamos a ver qué tal. Mira, otro fusible por acá. Hay un payaso. Creo que estos son los objetos coleccionables. No. Ya descubrí que son esos círculos rojos. No sabía quién era. Y al parecer son los spawns de los zombies. Nada más, nada especial. Mira, ahí viene el Panzer Rascadicho. Esto tengo que sacar una miniatura épica, mi gente. Miniatura épica, miniatura épica de Navidains. Miniatura épica de Navidains. Perfecto. Mira, salió buena miniatura ahí. Minuto dos para que sale el Panzer en Full HD. Mira, mira lo que se viene acá. Mira lo que se viene aquí. Se viene un huele bicho, pero huele bicho. Oye, tenemos otro fusible por acá. No, me cambió la Marchu. Me cambió la Marchu, loco. Todo por simplemente comprar este regalo, loco. Chúpala, chúpala, chúpala. No, no me la creo, no me la creo, no me la creo. Todo por comprar esa caja de ahí que te da un arma paga ponchada, Free. Uy, agarro tiempo, agarro tiempo. Perfecto, quédate ahí, quédate ahí. Muy buena, muy buena, muy buena. Luego, ¿cuántos Panzer vienen? ¿Cuántos Panzer vienen? Esto es increíble, gente. Esto no es modo chill. Esto no es modo chill. Esto no es modo chill. Creo que mientras te tienes que chingar... Ay, ya me lo chingué. Era como un jefe. No sé si vieron, pero era un bro ahí todo alto y desnudo, no sé. Bueno, en fachas navideñas, ¿no? Oye, que me chingo al Panzer. Perfecto, ahora no entiendo porque tú estás saliendo Panzer a cada rato, men. Estás saliendo Panzer a cada rato, bro. Relájate un poco, men. Relájate un poco, bro. Relájate un poco, huele bicho. Vale, vale, vamos. Mira, es que ese arbolito navideño se ve bien bonito aquí. No sé si este ya es del final del mapa, loco. No sé si este será el final del mapa, pero bueno, me voy a chingar otro arma especial, bro. A la verde, miren. Uy, esta armita de aquí se ve deliciosa, loco. Se ve muy bien. Tenemos otro Panzer por acá. No terminan de salir los Panzer. No sé si tengo que encontrar todos los ítems, aunque no creo, literalmente. Creo que hay que rellenar almas aquí, pero creo que este es el final del mapa, mi gente. Literalmente ha sido un mapita muy, muy cortito, muy cortito, muy cortito navideño, muy cortito navideño. Yo creo que está muy chill. Me puse la dificultad fácil, obviamente, mi gente, porque no quería estar aquí como dos siglos. Quería nada más desearles a toda mi gente una feliz navidad, una feliz navideño. Este custom ha sido full cortito, o sea, full cortito, loco. Change Skybox, a ver qué pasa ahí. ¿Qué hacemos? ¡Hala! Perde. Uy, esto se... Uy, ahora es de noche. Qué bonito. Ya nos metimos un kilo de ácido ahí, loco, que veíamos todo potato. Se ve muy bonito de noche también, mi gente. Se ve hermosísimo. Y esto no sé si ya lo podemos abrir como tal, no creo, no podemos entrar por ahí. No se entiende muy claro qué hay que hacer por acá de momento. Vamos a seguir abriendo unos regalitos por ahí. Mira, aquí tenemos la máquina de perks, que tenemos todos los perks perfectos. Y pues bueno, gente, yo creo que este ha sido el fin del custom. Literalmente ha sido derrotar a un jefe. Obviamente estamos en dificultad fácil, ha sido muy, muy fácil. Pero les quiero decir una feliz navidad. Ese era el objetivo del video, un video cortillo, chiquito, para desearles una feliz navidad. Mientras pues vemos este custom aquí de chill, mi gente. Así que quiero agradecerle a todos los miembros del canal. Gracias, gracias, mi gente. Mañana nos vemos en directo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Uy, los perros son regalos navideños, loco. Ah, mira, mira, ahí está el falser. Mira, mira, el perro es como un regalo navideño, loco. Sácale ese perro de ahí que se va a ahogar ahí, oye. Oye, sácamelo de ahí que se va a ahogar el perrillo. Oye, se ve muy cool. Gente, yo me despido. Les agradezco mucho a todos por su apoyo. Quería hacer un video súper corto, porque obviamente me lo hubiera puesto en dificultad difícil para intentarlo. Pero ese es un video muy corto, porque ya mismo me tengo que ir a mi cena navideña, ¿ok? O si no, me hubiera quedado un poquito más. Pero este video lo estoy grabando de último momento, mi gente, para alcanzar a editarlo y todo. Nos vemos por eso, gente. Cuídense mucho. Feliz Navidad. Los amo mucho. Cuídense mucho, chau, 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 chau.